Hola mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Nia y hoy les tengo un tema interesante que tal vez les pueda parecer novedoso. Hoy vamos a descubrir qué cositas se pueden comprar en este país con un dolarito, un yankee, aquí se le dice una lata, la jerga popular en el que se habla de una manera suave. En Ecuador se dice un yankee o una latita. Vamos a ver qué podemos comprar aquí en Ecuador con este billetito. Vamos a ver este video. Bien, lo primero que debemos aclarar es que el sueldo en Ecuador, el básico, está en 400 dólares, es decir, eso se gana aquí mensualmente. Pero yo no quiero topar temas tanto de economía ni etcétera, etcétera, sino que les voy a decir qué podemos comprar aquí en Ecuador con un dólar. Suponte que en algún momento quieras visitarnos, pues ya sabrás qué puedes comprar. Bien, aquí en Ecuador con un dólar puedes comprar un litro de soda. Sí, sé que es malo, pero a la gente le gusta. Puedes comprar un litro de soda con este billetito. Además puedes comprarte una mantequilla pequeña, una piña, sí, la fruta, claro que no sea muy grande, un lavaplatos, un jabón de lavar los platos, también un litro de leche, sí, de la común, pasteurizada. Un kilo de sal, o sea, de los grandecitos. Un kilo de azúcar, también de los grandecitos. Puedes comprar siete tomates o en tu país, como se les diga, jitomates, creo que también se les dice, de lo que son pequeños o medianitos. Puedes comprar un kilo de cebolla, sí, para hacer los refritos. Puedes comprar un kilo de papa, mmm, para las tortillas de papa o también para los purés que son deliciosos. Puedes comprar también un kilo de arroz. Sí, queridos, aquí en Ecuador es indispensable el consumo de arroz. Comemos arroz todo el tiempo. Bueno, en el desayuno, no, en el desayuno también hay ocasiones en las que se deja un poco de la comida del día anterior para el siguiente y se conoce como recalentado. Belleza y delicia. Entonces eso se conoce como calentado y sí, también se come arroz en el desayuno cuando sucede esto. Otra cosa que puedes comprarte con este billetito son ocho huevos, sí. Aquí en Ecuador un dólar de huevos son ocho. Ignoremos a mi vecina que está gritándole a sus hijos. Yo creo que se calmó. Bien, aquí en Ecuador con este billetito, sigue discutiendo. Ya paró. Sí, ya. Con este billetito puedes comprarte ocho huevos para el desayuno. También puedes comprarte veinte bananas. Sí, queridos, aquí en Ecuador las bananas son muy, muy baratas porque es un país productor y es uno de los principales productores del mundo. Puedes comprarte veinte bananas con este billetito. Aparte es muy nutritivo, tiene magnesio, potasio, es muy delicioso. Puedes comprar cuatro rollos de papel higiénico, unos que vienen en un paquetito. Sí, queridos, eso vale cuatro rollos de papel higiénico valen un dolarito. Además, puedes comprarte una bebida energizante. Ya tú sabes los nombres de las marcas, ¿verdad? Pues puedes comprarte una de esas de las que son de tamaño regular. Además, puedes comprarte una funda de detergente, pero de los que son medianos, o sea, no tan pequeñitos, pero de los medianos sí te alcanza para poder lavar tu ropita. Otra de las cosas que puedes comprar es un jabón de tocador. Sí, para bañarte. Eso vale un jabón de tocador. Otra de las cosas que puedes comprarte son diez panes pequeños, es decir, vas a una panadería y le dices, por favor, deme un dólar de pan y te van a dar diez pancitos de los que son pequeñitos. Además, con este billetito, ahora en la época en la que hay muchos limones, puedes comprarte veinte limones con este billete. Los limones están a cinco centavos cada una, igual como los bananas. Entonces te alcanza para veinte limones y una limonada de rechupete. Además, puedes comprarte dos sachets de champú, sí, de los que vienen en paquetitos pequeños para bañarse. Dos sachets de champú, te valen un dólar. Además, un desinfectante de pisos pequeño, de esos que son de olor a lavanda, a fresas salvajes y unos nombres medio raros, te alcanza para uno mediano. Como ven, amigos y amigas, he dicho hoy veintiún productos que pueden comprar con un dolarito. En realidad, aquí en Ecuador se procura comprar las cosas por semana, de ser posible, o si no, cada quince días, para que pueda durarnos mucho más estos recursos de aquí. Ustedes saben que cuatrocientos dólares implica también pagar renta, salud, transporte. Aquí los pasajes regularmente valen treinta centavos, es decir, te alcanzaría para tres pasajes. Tampoco está mal. Entonces, como ya seguí diciendo, entonces son cuatrocientos dólares que debemos hacer alcanzar y estirarlos para todo el mes. Espero que hayas disfrutado de este video y de lo novedoso que te he contado hoy. Ya sabes, todo lo que se puede comprar en Ecuador con un dolerito. Miren, mi dólar, mi dólar. ¿Saben que es muy raro ahora tener billetes de un dólar? Es bien, un dolerito. Gracias por ver este video. Te envío un súper abrazo y un enorme beso donde quiera que te encuentres. Nos vemos prontito y me voy a cocinar porque ya es hora de comer. Chau, chicos. Bye. Gracias por ver mis videos. Y la vecina sigue retando a su hijo. Chau. No olvides que el cielo es el límite. Gracias por ver mis videos. Bye, chicos. Chao.